Hey hermano, ¿estás buscando una sensibilidad para pegar todo rojo? Pues has llegado el video correcto, ya que hoy te traigo la mejor sensibilidad actualizada con la que vas a poder pegar todo rojo. Esta sensibilidad la estuve utilizando y mi porcentaje de disparo a la cabeza subió de una manera increíble. Pero hey hermanito, antes de comenzar con el video, quería decirte que estoy haciendo un sorteo de 20.000 diamantes. Lo único que tienes que hacer es dirigirte al link que está en mi perfil, colocar tu ID y ya estarías participando. Pero hey hermanito, si eres nuevo por acá, te invito a que me dejes tu like, te suscribes y actives el botón de la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos ya que estoy montando videos todos los días. Para los que no me conozcan, yo soy Leo Gax, el rey de las configuraciones. Y pues sin más nada que decir, empecemos con el video. Ahora si viene lo chido. Ahora si viene lo chido. Ahora si viene lo chido. Y pues vale mi gente, ya luego que nos encontremos dentro del juego nos iremos directamente con la configuración. Por el apartado de controles pueden utilizar todas las opciones que yo tengo activadas. En cuanto a la sensibilidad sería. Vale mi gente, lo primero que vamos a modificar será la general y en este caso la vamos a colocar en un valor de lo que vendría siendo 190%. Ya sabemos que la general es prácticamente el defecto del juego. Por otro lado tenemos a la mira de punto rojo. Ya sabemos que esto nos indica si la mira se va por encima de la cabeza o si queda estancada en el pecho. En este caso la utilizaremos en un valor de 165%. Seguido de esto tenemos a la mira por 2 y a la mira por 4. Ya sabemos que la mira por 2 la utilizamos para medias distancias y la mira por 4 para largas distancias. En este caso la mira por 2 la utilizaremos en un valor de 170% y la mira por 4 en 152%. Seguido de esto tenemos a la mira de francotirador. Yo no soy mucho de utilizar franco. Pero en este caso y con esta configuración yo les recomiendo que lo utilicen en un valor de 100%. Y por último tenemos a la cámara. Ya sabemos que la cámara varía si estamos utilizando DPI o no. En este caso la configuración que les traigo el día de hoy es totalmente sin DPI. Pero para esas personas que siempre me comentan que cual DPI les recomiendo para esta configuración. Yo les recomendaría un DPI de lo que vendría siendo 450 ya que la sensibilidad es un poco alta. Por otro lado les presento mi custom HUD. Es un HUD a 3 dedos. Es un HUD muy pero que muy bueno. Es totalmente insano y es fácilmente de usar. Una vez que lo dominen van a pegar como un hacker y van a ser lo más insano de su escuadra. En cuanto al botón de disparo que les traigo el día de hoy es un botón de 43%. Y como vieron en los clips pasados he estado pegando todo todo rojo. Y acompañándola con la configuración está completamente calibrada. Si tú eres de las personas que utilizo un botón de disparo más grande. Yo te recomendaría que lo utilices en 62%. Que de igual manera el botón te va a servir y vas a seguir pegando todo todo rojo. Y esto sería todo mi gente. Espero que les haya gustado el videito de hoy. Ya saben que se pueden suscribir, activar el botón de la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de estos videos. Nos vemos en un próximo video hermanito. Bye.